¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy afrontamos como cada día un aspecto de la transformación digital. Las empresas que no han conseguido todavía adaptarse a un mundo de permanente cambio, se están preguntando cómo pueden adaptarse a un mundo de transformación digital. Bueno, ambas dos son posibles, pero dentro del salto de mata, que es el principal problema de las pequeñas y medianas empresas en los cuales están metidos a fondo, pues es difícil tomar decisiones y saber cuál es la correcta. ¿Cuál es el consejo que yo daría después de muchas reuniones con muchos empresarios de todo tipo, los cuales me plantean precisamente ese problema? ¿El día a día nos come, nos mata? ¿No puedo delegar, no sé delegar? ¿La transformación digital, eso que es? ¿Cómo voy a adaptar mi estructura a...? Bueno, ya hago Facebook, ya hago LinkedIn... Vale, el consejo que yo les doy es el siguiente. Primero, elaborar una hoja de ruta, saber cuáles son las fortalezas. Segundo, tener muy claro qué es lo que voy a hacer cada mes, objetivarlo, cuáles son las actividades que realmente son actividades de peso, actividades que realmente dan una productividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y objetivar esas actividades, o sea, hacer visitas, sacar los papeles rápido, no más de tres o cuatro. Cuando tenemos objetivado esas actividades que realmente nos dan el 100% o el 80% de nuestra productividad como empresa, hay que trasladar eso a la cultura de la empresa, a cada uno de los empleados, directivos, y hay que delegar. No es nada personal, simplemente que cada uno sepa cuáles son las actividades que tiene que hacer y no se trata de horas para llevar a cabo los objetivos que tiene que cumplir. Va de objetivos, efectivamente. La transformación digital de la empresa es un mundo caótico en el cual entra como un elefante en una cacharrería en cualquier empresa donde la estructura es rígida. Y hoy las estructuras rígidas caen por peso con aplomo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual las cosas cambian de un día para otro. Y si no estamos en una estructura elástica y flexible, y con la gente, con la mentalidad de ese estilo, pues es muy posible que nos tengamos que morir como empresa en breve espacio de tiempo, si tenemos la suerte de que nadie nos adelante por la izquierda o por la derecha en cualquier momento. Vale, entonces, ¿dónde empezaríamos? Me dicen, bueno, yo lo que realmente haría sería definir una hoja de ruta, un plan, en el cual identifique mi diferenciación, identifique mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas, y por supuesto, sepa y tenga muy claro cuáles son los objetivos de la empresa. Claro, los objetivos de la empresa son vender más, eso está claro, sacar más beneficios, eso está clarísimo. Pero los objetivos son, ¿qué tengo que hacer para vender más y ser más productivo? Esas son actividades que realmente nos van a llevar a ser muy productivos. No se trata de calentar la silla 8 horas, ni mucho menos, sino se trata de hacer las acciones. Ya sabes que me encanta el dicho japonés que dice, no midas tu tiempo en minutos, mídelo en acciones. Si quieres, aquí arriba, si estás mirando en YouTube, puedes pulsar, porque está el método de la jarra, en el cual se indica muy claramente, muy visualmente, cómo uno puede perfectamente enfocar a actividades que realmente den buen resultado. Es muy didáctico, son 5 minutos y aconsejo que lo enseñes a todo tu personal, para que se den cuenta realmente de eso. Los líderes no tenemos que castigar, esto es otra cosa. Tenemos que preguntar a nuestros jefes, a nuestros directivos o a nuestros empleados, uno, si tienen claro los objetivos que tienen que cubrir, dos, si les podemos ayudar en algo, tres, y si hay algo que le impida cumplir estos objetivos. Todo ello nos llevará, al final de toda esta vorágine, a un plan en el cual nosotros podamos decir que cada empleado tenga que hacer una parte activa de todo el plan para llevar a cabo esa nueva transformación. Veréis, la transformación digital no se trata de poner un Facebook, ni siquiera de adaptar una base de datos. La transformación digital empieza por las personas. Son las personas que tienen que saber qué tienen que hacer en su parcela para que esa empresa se convierta en algo no rígido, elástico, adaptable a demanda y sobre todo más rápido y ágil que nadie. Luego, evidentemente, después de toda esa planificación, que es a lo que me dedico, por cierto, si quieres más información puedes pulsar aquí en comovender.info, después de todo ese plan, el plan empieza el día 1, no es un plan que se haga y acaba el día 45, el día 60 y luego lo pongamos en marcha, es un plan vivo. Quiero decir que los objetivos pueden cambiar, por supuestísimo. Para eso está luego el trabajo en equipo, reuniones mensuales, semanales y delegar. Delegar en un funciógrama para que digamos que estamos aquí y queremos llegar aquí y para eso tenemos que hacer estas cosas. ¿Quién las va a hacer? Delegar y que cada uno se encargue de su área. Si todos hacen las actividades que preveemos que van a ser las más productivas, todo irá miel sobre hojuelas. Si cada uno va a salto de mata haciendo cosas poco productivas, la muerte está, como empresa, por supuesto, cada vez más cerca. Espero que esto sea un poco un resumen, en resumen, lo que tengo que hacer, lo que tendríais que hacer para adaptarse. Lo primero, identificar objetivos. Lo segundo, identificar el 20% de objetivos que van a suponer el 80% de esa rentabilidad, de esa mayor venta o de ese menor gasto y enfocar ahí, ese 20% de cosas que van a suponer el 80% de productividad. Y cada mes, cada semana, controlar que esas tareas se hagan. Si eso lo ayudamos con un poquito de pan y un poquito de datos y un poquito de un plan ejecutable orientado a eso, en el cual pongamos los canales que pongamos, Facebook y tal, lo que quieras, bueno, pues la verdad es que se digiere mucho mejor la transformación digital con una buena organización enfocada a la agilidad. Espero que este pequeño resumen sobre cómo adaptarse en un mundo de transformación permanente os sirva. Desde luego no os servirá si no lo ponéis en la práctica, eso seguro. Bueno, pues nada, un cordial saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Apúntate, dale like, comenta y hasta el próximo. Un saludo de Juanjo Abenhual. Hasta luego, chao.